La inteligencia artificial podría dejar de ser un gurú para convertirse en un acompañante. Ya es más que popular que miles de personas se valen de esta tecnología para buscar solución a preguntas complejas sobre casi cualquier tema. Pero ahora la inquietud está en otro lado y las empresas están lanzando modelos más centrados en la personalidad que ofrecen compañía virtual a los usuarios y aprenden su lenguaje para formar vínculos. Cati, premiado en el pasado por Consumer Electronics Show 2023, es el primer compañero infantil basado en inteligencia artificial. Está diseñado para niños de 2 a 5 años y combina la tecnología de un robot altamente personalizable y un dinosaurio de peluche. Su tarea es ayudar a los niños a mejorar sus habilidades de lenguaje y sus habilidades cognitivas, reduciendo el tiempo en pantalla. Además, este juguete tiene la capacidad de analizar el habla de los niños y transmitir a los padres cuando descubre algún cambio relevante. Réplica es un chatbot impulsado por inteligencia artificial que no solo habla con las personas, sino que se preocupa por ellas, aprendiendo su forma de hablar hasta convertirse en un compañero perfecto para el día a día. De esta forma, los usuarios de Réplica pueden charlar sobre hechos cotidianos, hacer videollamadas, compartir momentos de entretenimiento, hacer actividades, sextear y vivir experiencias de realidad aumentada junto al avatar diseñado a medida. Como resultado, muchos han confesado tener sentimientos románticos por Réplica e incluso han llegado a admitir que están en un vínculo afectivo que los involucra. Asimismo, DID, una empresa israelí responsable de distintas experiencias originales basadas en inteligencia artificial, desarrolló una tecnología innovadora que ayuda a simular una interfaz humana para conversar de una forma más realista con modelos de lenguaje virtual. Los desarrolladores crearon asistentes virtuales fotorrealistas, capaces de traducir respuestas de texto a video y transmitirlas en tiempo real, creando una comunicación más atractiva y fluida con los usuarios. Desde hace poco, la función My AI de Snapchat está disponible de forma gratuita para todos los usuarios de la plataforma. Tal como funciona ChatGPT, la herramienta es un asistente virtual que puede ofrecer recomendaciones, responder preguntas y conversar con los usuarios. La gran diferencia radica en que también es altamente personalizable. Se le puede asignar un nombre, diseñarle un avatar e introducirlo en conversaciones con amigos. Hechos que han levantado las alarmas de cientos de padres que no creen que sus hijos adolescentes estén preparados para separar emocionalmente a los humanos de las máquinas. Más cuando las conversaciones parecen tan iguales. De hecho, en esa posibilidad de situación definitiva de personas por robots, el equipo detrás de una futura app de cita llamada Teaser AI promete incorporar inteligencia artificial bajo el lema Menos conversación, más acción. De acuerdo con su descripción, la app es capaz de aprender las características del usuario y volverse cada vez más acertada respecto a sus intereses, establecer conversaciones con posibles parejas y solo cuando efectivamente encuentre a alguien apropiado, crear el match, revelar las conversaciones generadas con inteligencia artificial y ceder el control a los humanos reales. Por ahora, este asunto que se mueve muy rápido, la rebelión de las máquinas, parece que aún no llega y las personas estamos más cerca de hacerles el amor que la guerra.